Nuevos hechos de inseguridad en Bogotá, delincuentes que se movilizan en motocicletas, golpearon, apuñalaron y arrastraron por la vía pública a un habitante del barrio Bonanza en la localidad de Engativá. La víctima llegaba sobre las nueve de la noche a su vivienda cuando fue interceptada en la carrera 71 de Concalle 73 por los motorizados. Tenemos una red comunitaria y pues se ve el momento exacto en el que le caen las dos motos al muchacho y no es la única vez que hemos visto situaciones de esas, que agreden a las personas, los cogen llegando a sus casas. Son cuatro los atracadores quienes a bordo de dos motocicletas se convirtieron en el terror de los vecinos del barrio Bonanza. La noche de este miércoles y a pesar del fuerte aguacero, un grupo de habitantes realizó un plantón para rechazar los hechos delictivos que los están azotando. Hemos llamado a la policía para que estén más pendientes, que el cuadrante esté más pendiente de los vecinos, de ayudarnos, de hacer rondas más seguidas porque el barrio es muy grande y a veces entendemos que no van a basto, pero si ellos estuvieran más presentes nos ayudarían más. En videos de seguridad quedó registrado el accionar de los delincuentes, los cuales ubicaron a su víctima y aunque el joven se dio cuenta de que lo iban a atracar, intentó correr, pero su esfuerzo fue en vano. En cuestión de segundos, los ladrones lo sometieron y lo apuñalaron. Se ha ocurrido muchísimo de esa misma manera, en las motos o de pronto llegan de otros lados a robar y ya es muy preocupante porque no se ve como tal la presencia de la policía o de las autoridades competentes. Los vecinos piden una mayor presencia de la policía, especialmente en horas de la noche.